La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó la importancia de esta colaboración, señalando que el respaldo de la CAF permitirá la implementación de proyectos productivos que preserven la biodiversidad de la región, abarcando desde los páramos hasta los ecosistemas marinos y manglares. Darnos todas las posibilidades para poder lograr hacer los proyectos que estaba diciendo el doctor Amaya y es que nosotros nos toca preservar nuestra biodiversidad desde los páramos hasta los mares, el manglar, todos los ecosistemas que tenemos, pero por supuesto necesitamos recursos. Y los recursos es lo que hemos venido diciendo en esta COP, que necesitamos que se haga un fondo para que en ese fondo se alimente de recursos de cooperación internacional, de inversión, también de recursos nuestros con créditos precisamente de la banca multilateral que haga posible que podamos cuidar nuestra biodiversidad, pero además podamos beneficiar nuestros campesinos, nuestros afrodescendientes, nuestros indígenas, que son los que cuidan la biodiversidad y darles mejor calidad de vida. Por su parte, María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle, enfatizó que el convenio brinda acceso a fondos que serán utilizados en el marco del Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma. La CAF nos ha dado toda la asistencia técnica y todo el apoyo para sacar adelante estos mecanismos de financiamiento que están a la mano de todos. Hemos venido trabajando para financiar proyectos ambientales, pero también parte de los proyectos de infraestructura, cultura y educación. Digamos que tenemos un foco muy importante dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que vamos a apalancar con estos recursos. Entonces, muy complacidos de poder obtener este logro, de escuchar hoy por parte de la CAF que el valle está habilitado, que cuenta con todas sus potencialidades y que podemos acceder a esta fuente de recursos. Alrededor de 50 millones de dólares están disponibles para los vallecaucanos. Hemos lanzado la red de mujeres piangueras que trabajan la piangua desde los mangles en México hasta los mangles en Perú, incluyendo los mangles y el litoral pacífico colombiano, centrado en las comunidades para la protección y regeneración del mangle en todo el Pacífico Oriental, el Pacífico Tropical. Para que con estos proyectos, con estos programas, aspiramos a alcanzar las metas sociales, las metas ambientales que tiene esta gobernación, pero también el resto de la región. Era simplemente, gobernador, agradecerle a usted, a su equipo, al equipo de CAF, simplemente para decirle que se pueden hacer instrumentos financieros que sean benévolos y que vayan apuntando eficientemente a los desafíos sociales y ambientales que tiene el país. Este acuerdo representa un compromiso significativo hacia el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio ambiental en el Valle del Cauca, sentando las bases para un futuro más próspero y equitativo para sus comunidades.